Mátame, sedúceme, que te quiero ver, papi Muevo mi cintura, tú sabes que estoy dura, esa es tu calentura Tú estás bien dura, como tú ninguna Yo por ti, baby, doy una fortuna Quiero azotarte, dándote por parte Tú eres una abusadora Dale, mátame, sedúceme Que te quiero ver, tu calentura De verdad me calentaste Y tu cuerpo puede excidarme Ya tan solo verte Puedo envolverme Tienes un puro y exagerado Y yo loco por entretenerme Me gusta tu calor, cómo se siente Me encanta verte ir Porque me imagino cosas para hacerte Y yo más puedo decirle, eres mi cura Una aventura